¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo te voy a enseñar a resolver este acertijo numérico para que te conviertas en ese 3% de personas que lo saben resolver. Pero antes te voy a dar cuatro posibles soluciones de esta incógnita. ¿Qué crees que es? A 3, B raíz de 3, C 1 o D 4. Déjamelo en los comentarios y al final del vídeo lo compruebas y lo has hecho bien. La clave para resolver este acertijo numérico es descomponer los numeritos que nos dan. No sé si os dais cuenta pero 8, 27 y 64 son potencias. Vamos a ver cuál sería. A ver, 8 8 es lo mismo, voy a dibujarlo aquí, voy a ponerlo aquí también, lo voy a poner aquí justo debajo. 8 es lo mismo que 2 al cubo. Yo digo, ostras, 27. 27 es 3 al cubo. ¿Veis la relación? 2 al cubo, 3 al cubo, parece que vamos así. Y 64. Si descomponemos 64 se nos va a quedar una potencia de 2, pero esa potencia de 2 la podemos transformar en 4 al cubo. Mirad cómo. Si yo descompongo 64, 64 entre 2 es 32, entre 2 es 16, entre 2 es 8, entre 2 es 4, entre 2 es 2, 2, 1. Se me queda 2, 4 y 6. Se quedaría 2 a la 6. Fijaros, es sencillito, se nos queda esto, si yo quiero convertirlo en un 4. Esto se nos quedaría como que 6 es lo mismo que 2 por 3. Aplicamos la propiedad de las potencias, esa que dice que yo puedo convertir esto en 2 al cuadrado por 3 y se me queda que esto es 4 al cubo. Ya tenemos la secuencia. ¿Veis el 64? Lo hemos ido convirtiendo en 4 al cubo. De tal manera que si esto es 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, la solución es 1 al cubo. Por tanto, la C. La C sería la respuesta correcta de nuestro acertijo numérico. Déjame en comentarios si la tenías bien desde el primer momento. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a gustar. Suscríbete al canal y dale like en caso de que no lo hayas hecho. Y nos vemos en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!